En el marco del Día del Administrador de Empresas se ha venido a desarrollar una serie de actividades para poder celebrar el Día del Administrador, que son eventos que se están haciendo de manera escalonada, no se ha hecho en una sola semana, sino en varios días. El caso que nos ha ocupado en esta semana ha sido el convenio de colaboración y cooperación entre INNOVA, entre Imprende y Impulsa Colombia. Ese convenio también están aliados estratégicos como la Cámara de Comercio, la DIAN, y entre otros, digamos, la Secretaría de Desarrollo del Departamento, que ha venido también colaborando. Este es un proceso que se inició desde la oficina de INNOVA, donde vamos trabajando en un proceso de extensión. Se presentaron 240 microempresarios o emprendimientos el primer día, el segundo día 180. Eso nos da a nosotros una base de datos para poder desarrollar en la siguiente vigencia, en el 2024, vamos a desarrollar una serie de capacitaciones de cómo generar el costo de los emprendimientos, capacitaciones que se van a dar, se van a venir desarrollando a través de la oficina de INNOVA y el programa de administración de empresas. Estamos buscando que los estudiantes se articulen con las diferentes actividades que nacen, desde la institucionalidad a nivel de nuestra alma mater UFPS, como también lo que nos ofrece el gobierno municipal, departamental y en este caso nacional, desde Impulsa Colombia. Grandes unidades productivas que se están fortaleciendo en este marco de esta entrega de servicios para que los muchachos de la universidad tengan acceso a cómo hacer su cámara de comercio, cómo crear el RUT, cuáles son las falencias, debilidades que existen en la creación de estos. También para esos microempresarios o microunidades productivas que se están haciendo, puedan acceder a lo que es las cuentas bancarias, aquellos que quieren ya iniciar en el tema de su NECI, su DAI Plata, su Banco Colombia y no se queden atrás en lo que ahora es los neobancos y las nuevas tecnologías para las transferencias. Así ellos crecen, crece la universidad y crece la institucionalidad.